Esta es la historia de una pareja, una furgoneta y un viaje que nunca llegó a empezar. Pusieron en su furgoneta un corchón para uno, buscaron un sitio oscuro para dormir los dos, subieron al monte del pino y del aire puro, fumaban tabaco de pipa y bebían alcohol, pararon en una curva donde nadie para, y cuando aparcaron algo falló en el moto, o la rueda de atrás en la arena quedó enterrada, y en la furgoneta se acostaron los dos, y se quedaron tres días de coche y sin salir del mismo lado. La nevera llena, pero ninguno comió na-nai-nai-nai-nai, y uno con el otro en la sabana enredao. Con el color... La única vez que la Guardia Civil le hizo un favor fue allí La única vez que la Guardia Civil le hizo un favor fue allí Fumaban tabaco de pipa y bebían alcohol Si sabes que dentro de ella crecía una flor Y se quedaron tres días de coche y sin salir del mismo lado La nevera llena, pero ninguno comió na-na-na-na-na Y uno con el otro en la sabana enredao Aunque abriera la furgoneta de allí, allí, allí no lo abman Saco cao, sacao cao, sacao, vaya cacao Aunque abriera la furgoneta de allí, allí, allí no lo abman Saco cao, sacao cao, sacao, vaya cacao Aunque ardiera la furgoneta Hicieron la maleta, dejaron el tabaco, vendieron la furgoneta Y se casaron, se cortaron la coleta, creyendo que había una vida mucho mejor Perdieron la razón, capítulo a capítulo camina esta canción Todo empezó cuando salieron de copas por Castellón Pero esa es otra historia ¡Gracias!